Que no cumpla, feliz, que no cumpla, feliz, que no cumpla... En el año 2000, mientras el mundo se preparaba para despedir el segundo milenio, el mundo del espectáculo recibía la llegada de un nuevo grupo, llamado Murga La Buenamosa. Ese año, el continente observaba el eclipse total de la luna, que duró 77 minutos, y fue fácilmente observado. No así la propuesta de la Murga, que duró poco menos, y no fue fácil de observar. Tocaban para sus familiares solamente. El mismo año, en Estados Unidos, Bill Gates presenta el sistema operativo Window XP, pero la Murga continúa escribiendo sus letras a mano, ya que no conocían ni siquiera la PC. También ese año comienza a funcionar la Estación Espacial Internacional, mientras la Murga despega vuelo, intentando llegar en dos horas a la estratosfera al estrenar De Frente y de Canto, su primer espectáculo. En el año 2002, se estrena a nivel mundial en el cine la película Chicago, basada en el famoso musical, y la Murga... Estrena un musical óvara de teatro, circo, coro, teatral, bailable, y miles de estilos más. No por lo completo, sino porque en Mendoza mucho no se conocía el género y no sabían qué nombre ponerle. Tal es así que ese año se estrena Marionetas, su segundo espectáculo. En el año 2004, el mundo se enfrenta a situaciones dramáticas como el atentado a la estación de Atocha en Madrid y la reelección de Busch. Nadie entendía muy bien lo que sucedía, mucho menos La Buenamosa, que se enfocó en hacer un espectáculo que hable de los dioses del Olimpo. Se tejió un nexo así entre la antigua Grecia y la Mendoza del presente. De esa manera se estrena Momo Erectus, su tercer espectáculo. 2008 fue un año positivo para La Buenamosa, que tras conflictos internos pudo salir airoso y seguir. No así lo fue para Julio Cobos, con el recordado famoso No Positivo por la 125. Sorprendió por demás que un corredor llamado Usain Bolt lograra correr 100 metros en 9 segundos, mientras que la Murga solo pudo tener 9 en el coro y unos 3 segundos no más. Con todo esto a cuestas, se sobrepone y llena el Teatro Independencia para estrenar Perdiendo el Juicio, su cuarto espectáculo. El año 2009 arranca con escándalo. Barack Obama decidió quitar las tropas de Irak, por lo que ganó un Nobel de la Paz. Pero al toque, mandó tropas a Afganistán, mientras que la Murga, sin premio alguno, tuvo que barajar, dar de nuevo y hacer algo Nobel para seguir en los escenarios. Fue así que sorteando la pandemia por gripe A, terminó algunos viernes en el escenario del bar Los Dos Amigos, donde estrena El Sur También Insiste, su quinto espectáculo. Corría el 2011 y se emite el primer capítulo de la serie Game of Thrones, mientras La Buenamosa se apresta a emitir el primer capítulo de algo novedoso. Mientras desciende por primera vez en su historia el club atlético River Plate, La Buenamosa resurge de momentos archi complicados con un nuevo show y entonces estrena El Arte de Viajar, así con H, su sexto espectáculo. En el 2015 suceden cosas disímiles, y entre atentados terroristas en Europa y la vuelta del conservadurismo al poder en Sudamérica, La Buenamosa logra tremendo momento de inspiración y creatividad y estrena 15, su espectáculo festejo por los 15 años de andar andando. En el 2017, Zimbabue cambia de presidente después de 37 años, mientras La Buenamosa cumple 17 años sin ningún presidente. El huracán Irma golpea con fuerza al Caribe y los Estados Unidos y La Buenamosa se prepara para golpear con fuerza los escenarios de la Argentina. Ponele. En Mendoza se incendia el espacio contemporáneo de arte y Murga La Buenamosa prende fuego el teatro Independencia con el estreno de Dementes, La Rebelión de las Neuronas, su séptimo espectáculo. Llega el 2020, donde pensaban estrenar nuevo espectáculo, pero algunos de los hechos mundiales han hecho que estemos así, todos mirando el celular, con este video que repasa la historia de los espectáculos. Y así nos despedimos, esperando muy pronto encontrarnos de nuevo en los escenarios. Gracias. 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 Gracias.